Música Ay, contigo me hicieres mi vida pero no me des Acaso no comprendes que yo ganado la remueve Amor de mis amores, vuelve que estoy arrepentido Quiero que me perdones y que ganado la remueve A la otra mujer que se atravesó el pensamiento Aconte soy de perder, lo más lindo que quien te invito Es cierto que el que perder, yo lo negaré, soy sincero Pero no sabes también, que eres la mujer que más quiero Ay, decente, da mi corazón y te ha metido Ay, decente, de mi corazón jugar contigo Me muero por estar contigo Vente, tú sabes por qué te lo digo Yo quiero que vuelvas conmigo Para darle todo mi cariño Ay, ven, 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 que estoy arrepentido Ay, ven, 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 por el bien de nuestro amor vuelve conmigo Ay, ven, 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 ven Ay, ven, 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 ven Entiendo que yo te quiero demasiado, te pido que regreses mi vida por lo que más quiera Si tú me perteneces, lo mismo que yo a ti mi negra Te juro que la mujer con quien yo te estaba engañando Hace tiempo la dejé, para no causar de más daño Me hacía oportunidad, cualquier realidad la merezco Yo sé que sin nada, todo cambiará, lo prometo Ay ven, 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 perdóname corazón si te ofendido Ay ven, 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 porque no era mi intención jugar contigo Te espero por estar contigo Tú sabes por qué te lo digo Yo quiero que vuelvas conmigo Para ganar todo mi cariño Ay ven, ven, perdóname corazón y arrepentido Ay ven, ven, perdóname corazón si te ofendido Vuelve conmigo Viva Villanueva Viva Villanueva Viva Villanueva